Cámbial возraremos TILIGAMER ES QUE COMIECE EL JUEGO Hola mis amigos, sean todos bienvenidos a Darkcase The Basement Ok Así es chicos, bienvenidos a un juego de terror Que yo sé que Se están preguntando varias cosas Las primeras es ¿Toni que no ibas a subir unos tags? Algo por el estilo Sí, yo iba a subir unos tags Pero pues estoy en Momentos Pesados de la escuela Y no me ha dado chance de terminarlos Entonces También he tenido un poquito abandonado el canal Y dije mira, para no tenerlo tan abandonado Como castigo voy a sufrir un poco Pero pues también que sea video Para que se suba al canal Entonces aquí les traigo este juego de terror Lo compré en Steam Está creo que a 20 pesos 15 pesos más o menos Así que está baratillo si lo quieren probar Pues ahí está No, no lo agarré en oferta Está así naturalmente el juego Así que pues vamos a darle a New Game A ver que tal Ya ok, parece que hubo Una especie de incidente Contra una pequeña niña Algo así Una niña de 10 años Llamada Denise Fue asesinada en su casa Por un hombre Que entró a la fuerza A su casa Cuando todos estaban dormidos Ok Me acuerdo con lo que la policía dijo Es un criminal bien buscado Y se lo van a chingar Ok Ok, 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 ok The fuck ¿Esto es un Finites Alfredis? ¿O qué chingados? Oh, malo Esto no me da para nada buen spin ¿Qué chingados? ¿Qué chingados? No mames No mames Está horrible esto Oh, fuck Espérate ¿Por qué? Ok ¿Qué pasó? Ah, ok Ya se quitaron Las de estas Las pantallas No jodas, güey No jodas, güey Cierra la puerta Fue en donde me vine A meter, oye Oh ¿Qué hago? ¿Qué hago? No, 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 no No, no, no Entres, no, entres No, 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 no Oh, ya no está Ya no está ¿Qué hago? Cambio la batería Cierra Oh Por Dios Esta No mames No mames No mames No mames No mames Me cagó Algo hice mal Algo hice mal Algo hice Jodidamente mal Cierra No, ¿por qué me pongo A jugar estas mierdas? No, no, no sé ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Hice algo mal? No, voy a abrir la puerta y algo va a pasar Ay, güey ¿Qué? ¿Qué? Estoy leyendo esto Pero no me dice Nada, güey O sea, me cuentan qué es lo que pasó Pero no me cuentan ¿Cómo es que tengo que sobrevivir? ¿Y por qué estoy en un sótano? A la mierda No sé para qué es esto Este, creo que es para que siga funcionando todo Aquí no hay nada Tampoco hay nada Aquí no hay luz Aquí tampoco hay luz Digo, sí, sí hay luz Pero Espérate Ok, se gasta muy rápido la batería, eh Mucho más rápido que en Five Nights at Freddy's ¿Qué es esto? ¿Por qué la cruz? Ah, ok Para que se quite Ok ¿Por qué se oye como una Windows? Turún No, es que... Aló No, mames Recarga la puta batería No, en serio O sea, si se me acaba la batería Cagué Ay, güey Qué horrible está esa madre, güey Qué horrible está esa madre No dejes que el fantasma Entre a tu... Get near No, no, no esté cerca de ti O de las cámaras Ok Eh, voltea la batería Para restaurar la energía Ok, si la electricidad está fallando Hay que voltear la batería varias veces Hasta que reaccione La lámpara en las cuatro cámaras The lamp... Ah, no La lámpara en la cámara cuatro Está rota Cierra la puerta para protegerte Ok La cámara cuatro es la que conecta a la habitación Ya Si escuchas este sonido No te muevas Ok, si escuchamos No hay que moverse para nada Ok Si escuchas este sonido Cierra la puerta inmediatamente ¿Qué clase de león fue eso? Ok, entonces lo que hay que tener en cuenta Este, no hay que dejar que el tipo se acerque Ni a la cámara Ni a mí Obviamente Bueno, el de la cámara no tenía tanto sentido Pero pues si lo dice usted Pues te sigo el rollo Eh, hay que voltear la batería Para restaurar la energía Si se va la luz Hay que voltearla varias veces Hasta que se arregle Okidoki Lo bueno es que tiene el maldito instructivo ahí Pero Pero bueno De hecho En estas veces que hemos jugado Este, no he escuchado nada Yo no he No he escuchado nada Ok Ok Espérate Ok Ya vi lo de la batería Es que tengo que estar súper atento A lo de la batería Ahí Cierra Hola Nada Ok La batería Cierra la Ahí está Ok Ok, ok, ok Se supone que hay que aguantar hasta las 5 Igual que en Final Fantasy Freddy O a las 6 ¿Era? Lo de tu pinche madre Ok Un par de intentos más Yo creo que vendría bien ¿Quién me hizo eso de niño? Jugar con la luz Ok Creo que puedo aguantar un ratito Sin hacer nada Sin mover nada Aunque no debería A ver Vamos a ver No, no, es en serio Cámbola, 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 cámbola Lalalalalalala Malabaré Malabaré Eso, miro ¡Ay, güey! Tenía que cerrar la puerta Tenía que cerrar la puerta La La puerta Está difícil esta madre, está difícil Ok, si escuchas al león Cierra la puerta Si escuchas el Como que se está ahogando No te muevas, no lo ayudes Déjalo que se ahogue en su maldita lujuria Una Windows Que no me sirve de nada, sinceramente A ver, ¿de qué me sirve entonces Vigilar las demás recámaras Si la que me importa es la 4 No seas mamón No seas mamón Ahí sí Todavía no escucho al león ¿Ahí viene? No, no ahí viene No viene Ok Es que de plano no sirve Vigilar las otras cámaras No sirve Nada, ok No sé si eso era el león Sinceramente no sé si eso era el león León No, no hay nada del león Nada, todavía Cambiamos la batería Tampoco no hay nada Ok Es que sinceramente No hace falta vigilar Las otras cosas No sé si eso es el león Puta madre Es en serio Dale, dale, dale Dale, dale, dale Ahí está Pues no hay nada Ok Vamos bien, vamos bien ¿Se fijan que no hace falta vigilar las otras cámaras? Este juego está mal hecho El león El león El león ¿Y cuándo se supone que tengo que soltarlo? No me dice el instructivo ¿Cuándo hay que soltarlo? No me jodas Dale, malabares con el Con la puta batería No hay nadie Ok Me están sudando las manos Cambio de batería Vamos, vamos, vamos Ok, por lo menos Yo estoy a identificar al puto león El ambiente está horrible El ambiente está horrible No escucho al león Todavía Ok Como que está Más calmado hoy Hoy me tocó más calmado Mano, no sé ¿Soy yo? ¿Soy yo? No sé Ya estoy alucinando Ya estoy alucinando No, 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 no Dale, malabares, malabares, malabares Eso, eso, eso Eso, eso, eso Todavía no se acerca Ok Perfecto Se calmó el ambiente No, olvídalo Ahí regresó, regresó, regresó ¿Dónde está el tipo? Me asusté Malditas notificaciones Batería Avanza más rápido Tiempo, por favor No, 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 malabares, 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 malabares ni siquiera estoy respirando no estoy respirando conchetumadre malabares, malabares, malabares eso, eso, eso y ya puedo voltear ay, excelente conchetumadre malabares, malabares eso ay, el león ay, güey, que pedo, pero lo cerré pero lo cerré ¿saben qué, chicos? hasta aquí le voy a dejar el video porque ya me llevé varios sustos y ya estoy muy, muy así que, chicos, espero que les haya gustado este video si hayan entretenido, si fue así, por favor, me con una manita arriba y si les ha gustado todo lo que han visto en el canal, por favor, suscríbanse que sean más cositas buenísimas acá abajo en la descripción les dejo mis redes sociales mi canal de Twitch y obviamente un video misterioso por cierto, también si me quieren agregar a mi cuenta de bueno, si me quieren agregar ahí con como amigo en Steam, pues acá abajo también les dejo mi nombre de Steam, bueno, mi cuenta en Steam, esa madre y bueno, chicos, no sé si ustedes quieren que vea, que haga perdón, una segunda parte de este juego lo bueno es que tengo Checkpoint este, ya tengo avanzada hasta las 2 am así que no sé si quieren ver una segunda parte de esto si lo desean así, por favor, ayúdenme a llegar a un mínimo, mínimo, por lo menos yo creo que unos 15 12 likes no, unos 15 likes sí llegamos, sí llegamos así que si quieren ver una segunda parte de esto unos 15 likes además no es mucho, no es mucho tampoco, digo, somos mil personas yo creo que 15 sí alcanzamos así que nada, chicos, muchas gracias por ver y nos vemos hasta la próxima cuídense mucho que ya los quiero adiós ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias!